Hola mis queridas amigas, nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural. Para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Antes de realizar esta receta, por favor consultar siempre con su médico de cabecera. Y así evitar cualquier reacción o inconveniente frente a algún ingrediente. Ahora si. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. Receta del té de jengibre y limón. Una forma muy sencilla de aprovechar todos los minerales, y nutrientes de ambos ingredientes es en una infusión. Si quieres aprovechar todas sus propiedades, te animamos a preparar esta infusión cuanto antes. A continuación, te explicamos cómo hacerlo. Modo de preparación. Para comenzar, pon a calentar una taza de agua y apaga el fuego antes de que empiece a hervir. Una vez lista el agua, añadimos un trozo de jengibre, y lo dejamos reposar por 5 minutos tapada. Agotado este tiempo, añadimos el zumo de limón. Finalmente, nos tomamos el té en ayunas todas las mañanas. Con eso estaremos contribuyendo a perder peso rápidamente, y mejoraremos nuestra salud en general. Receta de limonada de jengibre, y limón. Esta preparación combina algo que ya todos conocemos, limonada, con los poderes del jengibre. Al mezclar estos dos ingredientes, estaremos ingiriendo una poderosa mezcla para mejorar la salud. Además de eso, desintoxicará nuestro cuerpo, ayudándonos a bajar de peso rápidamente. Modo de preparación El primer paso consiste en preparar la limonada como lo solemos hacer, pero sin agregar azúcar. Acto seguido, agregamos una cucharada de jengibre rallado, y algunas hojas de repollo bien picadas, opcional. Las hojas de repollo potenciarán todavía más sus propiedades desintoxicantes. Lo que nos queda por hacer es tomarlo en ayunas todas las mañanas. Receta para preparar un aderezo de jengibre, y limón. Esta es otra de las muchas opciones con las que contamos para disfrutar de los beneficios del jengibre. El mismo posee todos los beneficios del jengibre, y el limón, pero sin necesidad de hacer infusiones. Además, tiene un sabor que de seguro te dejará encantado y te hará perder peso como loco. Modo de preparación El primer paso consiste en tomar un trozo de jengibre y rallarlo muy bien. En total, debemos rallar un puñado de jengibre. Acto seguido, extraemos el zumo de limón y mezclamos con el jengibre rallado. Para terminar, añadimos el aderezo a nuestras comidas, o ensaladas y disfrutamos de su rico sabor. Estas son tres formas muy sencillas de aprovechar todos los beneficios tanto del jengibre como del limón. No pierdas más tiempo y comienza a preparar estos remedios naturales cuanto antes, ya que con ellos no solo mejorarás tu salud, sino que podrás bajar de peso fácilmente y en poco tiempo. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales. Suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.